A menos de ocho meses para que ingrese el Código Procesal Agrario, la Defensa Agraria destaca que uno de sus pilares va enfocado en las personas con recursos limitados. La Defensa Pública Agraria tiene más actividad que realizar en favor de las personas de escasos recursos, es decir, aquellas personas que no cuentan con suficiente dinero para poder pagar a un abogado o una abogada particular. Ese es el público meta nuestro. Las demás personas tendrán que pagar su abogado o abogada particular en los procesos que se tramitan en los juzgados agrarios, en el Tribunal Agrario de Apelaciones o en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Frank Álvarez, de la Unidad de Defensa Pública Agraria, fue claro que en esos temas la mayoría de los casos son personas adultas mayores. La gente no se imagina la cantidad de personas que necesitan precisamente este servicio. Tenemos una situación y es que muchas de las personas que se dedican al agro son personas que andan más o menos en unos 35 años en adelante. Esa es la gran población que nosotros tenemos y tenemos mucho adulto mayor. Muchas de las nuevas generaciones no se dedican necesariamente a la agricultura, a la cual se dedicaban sus padres y sus abuelos, pero siempre están al tanto de sus familiares y nosotros pues coayudamos con darles un acceso a la justicia a todas estas personas. Para optar por la ayuda de la Defensa Pública Agraria, se tienen que verificar una serie de aspectos. Ahora lo que se hace es verificar algunos elementos, uno de ellos es las extensiones de terreno, que tipo de actividad realizan, en muchas ocasiones la gente cree que porque una persona tiene tal vez una parcela de 10 hectáreas, ya tiene tierra y tiene dinero como para pagar a un abogado, no necesariamente. Muchas personas viven como nosotros decimos al día. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen un poquito de ganado, tal vez unas 10 cabezas de ganado, 20 cabezas de ganado, esas le sirven únicamente para vender, comprar otras, alimentarlas, volverlas a sacar a la subasta, pero mientras tanto se tienen que pagar las rondas que hay que hacerle a la finca, arreglo de cercas, todo lo que es el cuidado de los pastizales. En cuanto al servicio, este tendrá un cambio cuando comience a regir el nuevo Código Agrario. Es que la persona tiene que acercarse al juzgado agrario respectivo de la zona, por ejemplo, acá en Pérez Celedó tenemos uno, y ahí solicitan la intervención de un defensor público agrario para que le asesore en su caso. Ese es el procedimiento actual. Sin embargo, a partir del 27 de febrero del próximo año, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Agrario, la persona no tiene que hacer ese trámite, digamosle así, burocrático que hay ahora, sino que directamente va a la defensa pública, a la oficina de la defensa pública, y con todo gusto se la atiende. Nosotros tenemos defensores y defensoras públicos agrarias a lo largo del país. Acá en la zona sur tenemos tres, que están precisamente en donde están los juzgados agrarios. Esta reforma arrancará en febrero de 2020.